Cocaína, pata, basura y day Viviendo la vida como Kurt Cobain Estoy tomando esto de ir a hacer Sigo de gira hasta el amanecer Tengo bases, tengo mercas Tengo mercas, tengo bases Si compro bases, compro mercas Si compro mercas, compro bases Tengo pipas, tengo virulanas Tengo mercas, los Tony Montana Tengo una pussy en la cama No se olvida porque está mal cena hoy Tengo otra que siempre me llama Soy un negro, lo para con fama Por si está duro todo en la subana Por si está duro todo pa' los viajes A ver si flasho que me muero De tan duro que estoy Tú el vira, Michel Paper Tengo locos a los haters En latín soy un roadwayler No le tengo miedo a la muerte Tengo a tu nena obediente Tengo a tu nena obviamente No le tengo miedo a esa gente Ni a la policía, ni a los delincuentes Cocaína, pata, basura y day Viviendo la vida como Kurt Cobain Estoy llamando de Durazil Sigo de girar al amanecer Esa negra parece en puta Quieren mandarme a la chuta Quieren hacerme la de tu pa' Pero no le da la sangre a eso Hijo de puta Tengo un arma de fuego Y si la pierdo consigo otra de nuevo A la sangre yo no le tengo miedo Vas a morir si me tocan los huevos Cocaína, pata, basura y day Coca, coca Viviendo la vida como Kurt Cobain Estoy tomando de todo iraciel Sigo de girar hasta el amanecer Estoy tomando de todo iraciel Sigo de girar hasta el amanecer Sigo de girar hasta el amanecer Sigo de girar hasta el amanecer Tengo droga, baby, alright Otro negro como yo no hay Mi show es caro a los Coldplay Cerebro drogado en el time by Mi 45, mi 45 Condenado por mi trip life Yeah, doctor It's good Ay, ay, ay Cocaína, pata, basura y day Viviendo la vida como Kurt Cobain Gang Estoy tomando de todo iraciel Sigo de girar hasta el amanecer Ando rally, rock and roll La macho le vimos Baby Esa es la verdad en todo lo que hablo Ey, que a mi alma la quiere tener el diablo Uh, uh, uh Hola Squad Freaky shit Doctor Joaquín El man Gracias.